Muy buenos días queridos hermanos, hemos llegado al día viernes. Ya a la lectura del libro yo os envío el día número 27. Vamos a proceder con la lectura para avanzar en este maravilloso día. Dice, Esteban un poderoso enviado. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes señales y prodigios en el pueblo. Hechos 6, 8. La Biblia dice que había un diácono evangelista. Si no leímos mal, no era un anciano o un pastor, sino un diácono. Seguro ya pensaste en Esteban como uno de los diáconos de tu iglesia. Esteban era realmente un hombre de Dios que nos enseña a través de su vida lecciones para este tiempo difícil. Influyente entre el pueblo. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes señales y prodigios en el pueblo. Hechos 6, 8. Como diácono, pudo quedarse en casa, haciendo lo que le dijeron que haga, sirviendo a las viudas, enfermos. Pero Esteban hacía más, era un evangelista. Eres un anciano, pero debes ser evangelista. Eres líder de jóvenes, pero debes ser evangelista. No basta ser adventista, hay que ser evangelista. Influyente entre los sacerdotes. Aumentaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, 7. Esteban logró llevar a Jesús a muchos de los sacerdotes judíos. Esteban no era un apóstol, pero era un evangelista. No se intimidó ante los sacerdotes, sino que con poder les predicó y evangelizó. Influyente por la palabra de Dios. Su sermón fue poderoso y bíblico. Oyendo estas cosas, se enfurencían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos 7, 54. Esteban fue muy franco con ellos, no anduvo con rodeos. Él les dijo que eran tercos, que eran incircuncisos de corazón y de oídos, que siempre estaban resistiendo al Espíritu, al Espíritu Santo. Los acusó de ser asesinos y traidores de los justos, al igual que sus antepasados antes que ellos. Su franqueza ante el tribunal no cayó bien a estos líderes ni a sus acusadores. Y ciertamente a la gente que se había levantado en su contra. Con frecuencia se escucha decir a algunas iglesias en la actualidad. Su sermón fue muy duro. Debemos predicar más suave. La verdad es la verdad. El predicador o el evangelista debe predicar con amor, pero siempre con la verdad. Tristemente la Biblia dice, Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hechos 7, 57. ¿Por qué fue apedreado Esteban? Simple, porque era un hombre de Dios. Jesús dijo que no hay profeta con honra en su propia tierra. Marcos 6, 4. ¿Qué estamos esperando como evangelistas? Honra, invitaciones, aplausos, palmadas. Juan el Bautista era un predicador grande, un evangelista poderoso. ¿Y cómo terminó? Eso es cumplir la misión en tiempos difíciles. Cada vez que estés ante un púlpito en un auditorio, plaza, local, iglesia, carpa. Siempre piensa antes y pide a Dios que no seas tú quien hable, sino Él a través de ti. Somos tan débiles. Yo me equivoco, ignoro tantas cosas, pero la Biblia no. La palabra de Dios jamás. Si Dios hizo maravillas a través de un diácono, ¿qué puede hacer a través de mí? Desafío misionero de hoy. Ser un evangelista, no importando la responsabilidad o cargo que tenga. Todos debemos ser evangelistas. No importa el cargo que tenga, eres llamado a ser un evangelista. Evangelista. Ahí vamos a poner como una carta de compromiso y como el día de hoy me entregaron mi libro físico, voy a poner allí mi nombre y apellido para tratar de empezar a ser un evangelista. Si aún no lo eres, este es tu momento. Aunque no tengamos el don, podemos y debemos ser un evangelista como Esteban. Vamos a poner ahí nuestro nombre y vamos a trabajar para lograr ser un evangelista como Esteban. Mi carta para Jesús, ponemos nuestra oración personal allí. Ponemos nuestra oración personal y vamos a decirle a Dios a Jesús que nos ayude a ser un evangelista completo y que nos ayude a ser un gran evangelista. Ahí la escribimos. Muy bien, nos despedimos hasta el día de mañana. Adiós.